Si te vas, no puedes dejar de solo una nota El papel que contenga el gran plan O quizás por cenar la última toma Con tu lomo de esta ciudad Yo no quiero correr sin alcanzar el tren Para querer regresar al final Si te vas, no puedes dejar de solo una cosa El papel que contenga el gran plan O quizás por cenar la última toma